El principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35, cotiza en positivo a media sesión, suma un 0,58% hasta los 10.132 puntos, afianza por tanto los 10.100 puntos en una jornada en la que las bolsas europeas cotizan divididas. En Estados Unidos la Reserva Federal va a dar a conocer las actas de su última reunión de diciembre y en España el Ministerio de Empleo ha dado a conocer los datos del paro registrado hasta el pasado mes de diciembre. La cifra total se ha situado en 3.412.781, la más baja registrada al cierre del año desde 2008. Dentro del IBEX 35, Técnicas Reunidas ha sido el valor más alcista a media sesión, sumaba un 2,44%, Meliá se ha situado con ganancias del 1,93% y Arcelor Militar ganaba un 1,88%. En el lado de los castigados, los títulos de MAFE caían un 0,07%. La prima de riesgo española se ha situado en el entorno de los 112 puntos básicos a media sesión baja, el euro se cambia a un dólar 20 centavos y en el mercado de materias primas, el barril de crudo brand se ha situado en el entorno de los 66 dólares por barril a media sesión.